Se la función f de x igual a 12x menos un tercio de x³. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento, las coordenadas de sus extremos relativos, crecimiento y decrecimiento. Hay que hacer la derivada, que sería 4x menos un tercio por la derivada de x³, que es 3x². 3 se simplifica con 3 y queda 4x menos x². Para saber los máximos y los mínimos, hay que igualar la derivada a c. La ecuación de segundo grado completa que se soluciona sacando el x factor común. ¿Y la derivada que aquí he partido? ¿Qué es esto? La derivada de k por x es igual a k, con el f de x. Por x elevado a n es igual a k, por n, por x elevado a n menos un. En general, cuando hay un número delante, se pone el número y se deriva lo que hay que hacer. La derivada de 3x² es 3 por la derivada de x², que es 2x, igual a 6x. La derivada de 4x³ sería 3 por 4, 12x². Es lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí hemos dejado el número y hemos derivado 3x². Pues aquí, aunque sea una fracción, se hace lo mismo. Se deja el número, una fracción, que es un número, y queda un tercio por 3x², que es la derivada de x³. Y se simplifica el 3 con el 3, que queda 1. Ahora, para que esto sea 0, o x es 0, o 4 menos x es 0. Y de aquí sale que x vale 4. Entonces, los puntos de derivada nulas son 0 y 4. Voy a hacer la raya para estudiar el signo de la derivada. Cuando es creciente, el signo de la derivada es positivo y cuando es creciente, es negativo. Entonces, para estudiar el signo de la derivada, es esta. Yo sé que aquí vale 0 y aquí también. ¿Y el 4 cuando es igual a 0, no sería menos 4? No. Regla de transposición. X más A igual a B. X es igual a B menos A. Entonces, esto, pasa prestando. Y luego puedo hacer de dos maneras. Una es. Y ahora, como yo sé que voy a hacer lo mismo en los dos miembros, cambio el signo de la X y cambio el signo de la 4. O, en vez de eso, paso menos X sumando. 4 igual a X. Pero, no es así como se hace. Así es como se hace mecánicamente. Mecánicamente te equivocas y no sabes o no estás segundamente si lo estás haciendo bien. Como a mí me he enseñado, como yo me quedé con esto, fácil. Yo puedo hacer lo mismo en los dos miembros siempre que haga lo mismo en los dos miembros. Entonces, yo lo que hago es sumar X en los dos miembros. Menos X más X es 0 y me queda que 4 es X. ¿Y me voy a dejar de ser X? Porque yo puedo hacer lo que quiera en los dos miembros de la ecuación siempre que haga lo mismo en los dos. Entonces, si 3 es 3, ¿no? Si yo sumo 1 en los dos miembros, 4 es igual a 4. Esto sigue siendo verdad. Y si esto es verdad, si yo sumo X en los dos miembros, esto sigue siendo verdad. Ese es el principio de todas las ecuaciones. No las reglas absurdas de sus pasos sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Eso no es... No es... No es... No es verdad. Y no te ayuda a hacer mejor la ecuación. Bueno, el único principio que hay que saber para hacer ecuaciones es que si una cosa es igual que otra, y yo tengo dos hermanos femenos, si a uno le hago una cosa para que el otro sea igual, yo tengo que hacer lo mismo. Y ahora si es verdad que los dos son iguales, pues igual que a este le he puesto sombrero, a este nombre se echó sumando a la X. ¿Por qué? Porque lo quiero, porque se puede, porque sigue siendo igual. Las reglas de transposición son... No es... No, es... Las reglas de la posición término son x más a igual a b y de mi sale x es igual a b menos a x menos a igual a b y x es igual a b más a a con x igual a b x igual a b partido a y x partido a igual a b x igual a b por a donde a y b son números que no importa el signo que tengo ahora si fuera menos a por x igual a b sería x igual a b partido a menos a ningún lado dice que haya que cambiar el signo cuando lo pasas que esté igual si quieres aprender estas dos reglas de proposición nueva las usas pero este concept tendrías que tener una regla para que la cocine no se trata de eso entonces vuelvo a hacer esto 4 menos x igual a 0 queda menos x igual a 4 aplicamos esta regla menos x igual a menos 4 pero es que puedo trasponer este aquí quedaría más 4 y este aquí quedaría x así que x vale 4 cuál te gusta más qué forma de resolverlo de esto la que tú veas mejor para quedarte con ellos pero que son diferentes a cada cosa no no son las mismas siempre la primera es así mal es la misma regla es la misma regla pero tú por ejemplo la tercera no la puedes usar eeeeh no ¿en eso? que es la que se ponen a la punta también en este sí en este sí entonces ¿cuál he usado? ¿la primera o la segunda? la segunda no he usado la primera A sería el 4 está sumando al otro miembro pasa como menos A pasa al restante y yo lo veo así aquí también tenemos el río del amor que es un río especial todo lo que pasa cambia de sexo aunque si asocias el más a los chicos y menos a las chicas esto no lo haría con esto esto es una chica si pasa por el río del amor se convierte en chico y ya lo pasa es una chica es una chica es una chica es una chica jose que yo te deja una chica la chica es una chica y ya jose si la jamas así ya también que no con el río como tú me dijiste para saber si es creciente o decreciente tengo que sustituir en la derivada números del intervalo por ejemplo el 2 el 5 tiene 1 si sustituyo el 2 en la derivada tiene que hacer f' de 2 es 4 por 2 menos 2 al cuadrado 8 menos 4 es 4 como es positivo en el intervalo es creciente luego si sustituyo aquí he puesto 1 me da 1 si hago f' de menos 1 f' de menos 1 es 4 por menos 1 menos menos 1 al cuadrado menos 4 menos 1 es menos 5 esto es menos 1 al cuadrado es 1 por lo menos que tiene delante es menos 1 por tanto aquí es negativo si es negativo es decreción si tienes que intervallar es así y luego en el 5 hago f' de 5 4 por 5 menos 5 al cuadrado es 20 menos 25 menos 5 como es negativo es decreción sería así por lo tanto cuando x es igual a 0 es un mismo como me piden el punto las coordenadas del punto tenemos que hacer f de 0 que es sustituir el 0 aquí ¿pero siempre las coordenadas siempre 0? no ¿cómo que no? entonces yo no sé el punto que me piden ahí porque te piden las coordenadas de sus extremos relativos los extremos relativos son el máximo y el mínimo y las coordenadas de un punto son las coordenadas de este punto son 2, 1 2 en x y bueno sé que la x es 0 y tengo que sacar la y que es igual a f de x entonces sustituido el 0 y 2 por 0 al cuadrado ¿y el otro 5 sería 4? sí 2 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 al cuadrado eso es 0 así que el mínimo sería esto es y 0, 0 x vale 0 y vale 0 y cuando x es igual a 4 es un máximo es un máximo f de 4 que sería 2 por 4 al cuadrado menos 1 tercio por 4 al cuadrado 32 menos 64 partido esto es 32 tercios entonces las coordenadas del máximo serían x4 y 32 tercios sería una cosa así tiene un mínimo aquí vendría así y luego en el 4 1, 2, 3, 4 tiene un máximo 3 4 2 2 3 4 5 5 6 9 15